¿Por qué no buscaron un camino dentro del conflicto? El sistema judicial colombiano. La justicia transicional es por esencia justicia imperfecta para tiempos radicalmente imperfectos. El de los grandes problemas en Colombia es que el Estado no sabe cuánta tierra tiene. Uno negocia con la guerrilla para que termine la guerrilla. Prefiero tener a esos cinco desmovilizados ahí defendiendo las ideas que quieran que a 15 mil colombianos atormentando a esos 15 millones de colombianos. Y al otro día, gane el que gane, los del sí y los del no, nos tomamos la mano y ayudamos a esta gente a salir adelante.